Se titula el Peter viejo Sus amigos los nuevos ilegales Ahora Confusión Orteña por acá Gracias compa Carlos Al mi amigo mi compa Mario Y dice así Ya padrino Servandón Con el tiempo que no estuve Me ha abierto los ojos Quien pensaba que era amigo Resultó mañoso Aquí estoy Por tan poquito los corrientes le salió Los que pensaron que me quedaría en prisión La balanza solita se acomodó Y andamos mucho mejor Por mi gente pongo el pecho Y por mis terrenos El que no respete eso Doy fusilamiento Ya sé No me repide Ya no he sabido atender De esta vida no me quiero desprender Pues me gusta lo que hago Como ven no voy a retroceder La vereta traigo Para el tiro arriba La trueno por gusto O si no hay salida En mi cuello tengo Un trémol de la suerte Me ha cuidado mucho Mi santita muerte Acá por Tijuana Yo tengo mi área Donde me la llevo Me dicen el tipe Y al que lo respete Le pongo el ejemplo Y suena la fusión Mi copa Mario Y los nuevos ilegales Pero Manzana dice Por delitos inventados Me busco el gobierno Suelo ser muy precavido Y gané respeto Y me confié Son muchos triunfos Pero derrotas también Nuestro se atende Y va subiendo de nivel Tengo amigos que conmigo Están al cien Y de mi parte también Amistades que son grandes Allá por Culiche Andamos picando piedra Y eso está difícil Gracias a Dios Todo está al tiro Y pinta mucho mejor Con mis corridos Yo me pongo un pericón O sea que en vivo Cervecita tranquilón Para estar mucho mejor La vereda traigo Con el tiro arriba La atreno por gusto Como si no hay salida En mi cuello tengo El trémol de la suerte Me ha cuidado mucho La sentita muerte Acá por Tijuana Yo tengo mi área Donde me la llevo Me dicen el tipe Y el que no respete Le pongo el ejemplo Y quedamos desde Culiacán, Sinaloa De las funciones Los nuevos ilegales ¡Saludos!